¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video, sean bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jocelyn, espero que estén muy bien el día de hoy, les envío mil y mil bendiciones, bueno, en esta ocasión estoy reaccionando a un video de Naruto vs Latino, perdón, Latino vs Español, vamos a ver qué tal nos va con este video, la verdad yo creo que muy poquitos saben que me gusta el anime, así que nada, mi anime favorito creo que es Naruto, y bueno, ahí entre otros está Goku y bueno, hay muchos animes que me gustan bastante, me gusta mucho ese tipo de películas y eso, así que nada, antes de empezar te invito a dar un like a este video, a suscribirte a mi canal, a dejar todas tus recomendaciones, sugerencias, a qué otro video te gustaría que estés reaccionando y demás, vamos a empezar a ver qué tal nos va con este video. ¿Qué doblaje te gusta más? Solo acortarás tu vida, Sensei. Ah, se nota mucho que has envejetido, Sensei. ¡Viejo decrépito! ¿De veras creíste que me quedaría aquí como un niño asustado sin hacer nada? ¡No me asustas, viejo! ¡No te saldrás con la tuya! ¡¿Me estás oyendo?! ¡Es inútil porque pierdo mi tiempo contigo! ¡De veras creíste! ¡Muérate! ¡No tienes ni idea! ¡Sorprendente! ¿Eh? ¡Vaya! ¿No tienes sobrepeso? ¿Cómo lo haces? ¡Oye! Te pones muy sexy cuando te desnudas. ¡Señor de cinco puntos liberado! ¡No! ¡No, yo caí! ¡No! ¡Me estás retando! ¡Tienes agallas de papel! ¡Resolvámoslo afuera, niño! ¡Tienes mucho valor! ¡Viniendo de frente! ¡Aprendid de crío! ¡Es todo lo que necesito para vencerte! ¡Sólo necesito un death contra ti! ¡Estilo de fuego! ¡Yutsu bola de fuego! ¡Yutsu ignio! ¡Gran bola de fuego! ¡Mangetio Saringan! ¡Saringan que la iroscopio! Toda la gente de la que tú hablas ya fue asesinada. Yo he vivido más tiempo que tú, chico. Y he tenido mis propios problemas. Dejaron este mundo hace mucho tiempo. He vivido más años que tú. Y me tocó pasar una época terrible. ¡Qué rayos te pasa, enfermo pervertido! ¡Vácula! ¡No nos vemos por más de dos años! ¿Y reapareces con una estupidez como esa? ¿Tienes idea de cómo te hace sentir eso? ¿Eh? ¿La tienes? ¿Es que tu cerebro de mosquito no ha madurado nada? ¡No, no, no! ¡Es en medio que no te veo! ¡En dos minutos me has demostrado que aún tienes menos luces! Entonces, ¿qué hago tú ahora con las emociones? ¡Tú me has despertado! ¿Cómo podrías acaso entender lo que se siente perder a toda tu gente? ¡Tú no tienes ni idea de lo que significa perder eso! ¡Explosión, Chidori! ¡Chidori Nagashi! Asumo que esta no es tu primera vez ante un Sharingan. Jamás oí de él, ni creo que me importaba. Por lo que parece, no es la primera vez que ves estos ojos. Y a mí, ¿qué me cuentas? Porque soy el más perrón aquí. Que yo soy el que manda aquí ahora. ¡Chutsu clones de sombras! ¡Multiplicación oculta de cuerpo! Ya no soy ese muchachito flacucho. Y tú tampoco deberías usar ese jutsu. La película mental. Ya no soy un crío, como puedes ver. Y tú tampoco deberías emplear ese jutsu. Asegúrate de estar suscrito, ya que estamos preparando la parte 2. Parte 2, hay parte 2. Y hasta luego. Bueno, como ya algunos saben, a mí me gusta muchísimo el anime. Como les había dicho anteriormente, Naruto es uno de los animes favoritos que me encanta. Y me gusta, y creo que me mire toda la saga como tal. O sea, todas las películas. Lo que fue Naruto Shippuden y eso. Entonces, nada, me gusta muchísimo. Obviamente, a mí me encanta el latino. O sea, creo que fue porque crecí mirando el latino y eso. Y bueno, escuchando como tal. Entonces, nada, para mí el latino es el mejor. O sea, está muy, muy, muy chévere. La verdad, el latino me gustó muchísimo. Solo creo que al principio como que no supe diferenciar cuando apareció Orochimaru. Se escuchó como casi igual, pero en las demás todos. Lo que fue Sakura, lo que fue Sasuke, lo que fue Kakashi. Bueno, en los demás personajes se escuchó muy diferente. Y me encanta el latino. Así que nada, nada hay que hacer el latino. Gana. Pero bueno, ya saben, dejar aquí sus recomendaciones, sus sugerencias. Aquí otro video que les gustaría que estén reaccionando y demás. Dios los bendiga. Les estaré esperando en mi próximo video. También ya saben, mis redes sociales, mi Instagram, Jocelyn98. Mi Facebook, Jocelyn Reacciona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!